suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con el incidente esta mañana y digo martínez un tiktoker de real madrid vamos a escuchar primero lo que pasó la última que me llamas tonto has oído la última que me insultan la última conmigo lo mismo y ahora vamos a escuchar la chorrada que ha dicho un famoso youtuber español sobre vinicius vamos a por ello con el vídeo de hoy bien como ya se ha dicho el payaso este vinicius básicamente es un jugador de fútbol que juega el fútbol en españa que le trajeron por no sé cuántos miles de millones de euros bla 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 no me interesa lo importante es que desde el año pasado este tipo se está haciendo la víctima día y noche porque según él españa es un país de racistas discurso que ha ido cambiando lentamente a lo largo del tiempo porque de repente coge y te suelta insultos para todos los españoles diciendo que todos son unos racistas pero cuando se da cuenta que son esos mismos españoles gracias a los que él se está dedicando a cobrar los millones que cobra y los relojes de 100 mil euros que lleva en la muñeca mientras se dedica a llorar pues va cambiando un poquito cada vez el discurso en plan de hoy os amo mucho antes de entrar en toda la hipocresía este señor vamos a ir a un punto más importante y es el tema del racismo contra los negros muy probablemente estáis acostumbrados a ver un montón de funas en redes sociales hablando sobre cómo los blancos son tan malos y son tan racistas y odian tanto a los negros y porcitos los negros que están aguantando tantos años de esclavitud y de racismo de parte de los blancos bla 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 primero que nada no me voy a meter en temas históricos porque intentar discutir que hace siglos los negros eran esclavos me parece totalmente estúpido primero de todo porque no queda ninguna persona negra que ha sido esclava con vida y tampoco queda ninguna persona blanca que ha tenido esclavos en ningún momento es que ni tus abuelos lo eran seguir intentando todavía juzgar la sociedad actual por lo que pasó hace siglos es tener menos inteligencia que un chimpancé eso lo primero y segundo la gente que se piensa que tan solo los negros fueron esclavizados son verdaderamente estúpidos a lo largo de la historia ha existido comercio de esclavos tanto en asia en oriente medio y una buena parte de esos esclavos eran blancos por no hablar del imperio romano y otro largo etc con lo cual intentar fingir y modificar la historia tu conveniencia para victimizar a una raza entera y demonizar a una raza entera es de ser realmente estúpido pero dicho no me meter ahora en temas históricos vamos a pasar a la actualidad que ocurre realmente en la actualidad y cómo de racistas son los blancos bien vamos a verlos este estudio que se ve en el año 2021 cuando salió fue escondido a las cosas más recónditas de las catacumbas básicamente están intentando ver cómo de mucho los grupos raciales se odiaban entre ellos y entrevistaron a cuatro grupos raciales blancos hispanos negros y asiáticos las calificaciones se basan en cuenta de mala opinión tienen un grupo al respecto de los otros y como de buena opinión tienen a más hacia la derecha está el puntito mejor opinión tienen de ese grupo racial y a más a la izquierda está peor opinión tienen de ese grupo racial pues bien si os fijáis los blancos son el grupo racial más odiado de entre todos los demás grupos fijaos que tanto en las respuestas de negros asiáticos o hispanos el grupo que más odian todos son los blancos mientras que en cada una de las respuestas individuales el grupo que menos odian son el suyo propio si nos centramos específicamente en la interacción entre estos dos grupos podéis ver cómo los blancos han sido educados para más o menos tener casi casi la misma opinión acerca de todos los grupos y definitivamente el grupo con más racialización y que más odia a otros grupos mientras pone el suyo propio por encima es específicamente este tanto hispanos como asiáticos tienen a su propio grupo votado un 80 mientras que hace un 85 y definitivamente son este grupo el que no he escuchado tantas chorradas y tantas tonterías en mi vida se nos va de las manos y se nos va esto de las manos definitivamente esta sociedad se está yendo a la puta mierda o paramos esto y me da igual que sea del barça del madrid me da igual o de verdad esto va a acabar mal esa foto de la min con vinicius nos da una bofetada a todos ahí lo dejo y ahora si vamos con la actualidad nuestro barcelona ha nacido una nueva estrella en la cantera vamos a por ello y yo fernández ya fue uno de los jugadores más importantes de la masía en la temporada anterior siendo cadete de primer año fue una de las estrellas del cadete a de iván carrasco jugando de interior marcó muchos goles lideró al equipo y realmente estuvo fantástico este año tenía que ser su temporada pero de momento le está costando un poquito más empezó con el juvenil la ha ido alternando con el juvenil b y en este último partido el primer partido del 2024 para el juvenil b del barça se produjo una situación curiosa el entrenador por planas lo situó de seis lo situó de pivote podríamos pensar que tendría menos presencia ofensiva y curiosamente desde esta posición más alejada del área llegaron dos goles hasta ahora ha marcado pocos goles esta temporada sólo ha anotado tres y dos fueron en este partido contra el poblasec se complicó el partido porque empezaron los visitantes marcando pero el barça remontó gracias al acierto de este futbolista que tiene unas virtudes técnicas sobresalientes y tiene mucha llegada a gol siempre ha marcado muchos goles esta temporada quizá al dar el salto tan importante siendo un cadete al juvenil a le ha costado más pero este partido puede ser un buen punto de inflexión para un futbolista que puede jugar de seis de ocho de diez o de lo que quiera porque es un jugador con físico apuntaos el nombre de este nuevo crack canterano guíe fernández va a dar mucho que hablar en los próximos meses y seguramente que va a estar en la primera plantilla del barcelona la próxima temporada y así vamos con el temazo principal bombazo de última hora duro golpe del barça al parís saint germain pues bien como sabemos el psg quiere fichar a la min llamar está loco por él lo tiene entre ceja y ceja ya ofrecido por nuestro crack canterano 200 millones de euros y va a aumentar esa cifra en las próximas semanas ha habido algunas informaciones esta semana que apuntaban que el jeque del psg está negociando con el padre de la min llamar incluso que han llegado a un acuerdo por el traspaso de nuestro crack canterano al psg pues bien una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que eso no va a ser posible según esa fuente el barça ya tiene un acuerdo firmado con el padre de la min llamar y su representante el superagente portugués jorge méndez para ampliar el contrato de la min dentro de dos años cuando cumpla los 18 años hasta el 2030 con una cláusula anti jeques de mil millones de euros es decir la única manera de que la min llamar pueda fichar en jugada el psg es que el barcelona acepte venderlo al club de la capital francesa esta ha sido la grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos